Estamos acá porque hay un proceso judicial que amenaza acá en el local de Madres de Plaza de Mayo. Queremos proteger el archivo histórico que tienen las madres, que ha sido construido desde sus manos, con todos los recortes de periódicos de todos estos años, un montón de cuestiones que fueron conformando este archivo y queremos preservarlo. Es un archivo del pueblo, es un archivo de las madres. Mientras eran desaparecidos, mientras eran secuestrados, escribían sus cartitas que hacían llegar a sus madres, las visitas de las madres a todo el mundo denunciando y las recorridas por el mundo denunciando lo que pasaba en la Argentina, las visitas que ellas recibieron y después la lucha para que todos los milicos genocidas estuvieran en la cárcel, desde el 83 para acá y siguen peleando todos los días por eso. Y el testimonio de eso está en los archivos de las madres, digitalizado, como archivos históricos, hoy han intervenido gente especialista en el tema, que han venido de otras partes del mundo, pero también de la Argentina, eso está digitalizado, está inventariado, está en las condiciones que en la Biblioteca Nacional o en la Biblioteca del Congreso o en cualquier lado podrían estar. Y eso es un archivo de nuestro pueblo, del pueblo argentino y de su lucha. Y estoy acá porque me parece que esta es una avanzada más en contra de las madres, en contra de lo que sintetizan las madres, no solamente la política de derechos humanos, sino que sobre todo las madres siguen siendo el rostro de la resistencia y de la oposición al neoliberalismo, en todas sus expresiones. Sostuvieron sus banderas también en época de democracia, marcando un camino correcto en términos de política de derechos humanos. Mujeres de 90 años que tienen un espíritu de lucha, que parecen pibas, pibitas, de un secundario, pero que están acá adentro resistiendo la avanzada del gobierno macrista, liberal, de Macri, Larreta y de Vidal. Este atropello constante, esta persecución constante que ha tenido el gobierno de Mauricio Macri con las madres de Plaza de Mayo, no se obligan siempre a estar presentes. Lamentablemente hoy, en este intento de desalojo, por suerte frustrado ya a esta altura, este intento de desalojo que lo único que hace es demostrar una vez más la cara del neoliberalismo, de la derecha, del gorilaje en Argentina. Vinimos a poder acompañarla y frenar este intento del gobierno de Macri de avasallar uno de los valores que tiene nuestra sociedad. Hay una legitimidad que le da gran parte de la sociedad a los organismos de derechos humanos. Las madres han sido históricamente un lugar donde uno debía mirarse siempre y debe mirarse para saber dónde hay que estar. Son las grandes docentes, las grandes maestras de lo que ha sido nuestra lucha, nuestro compromiso social, nuestra militancia. Las madres son la reivindicación de las convicciones siempre, en cualquier coyuntura. Y hoy más que nunca son el faro que tenemos en esta nueva pelea que estamos dando contra el neoliberalismo, contra el macrismo.